La Fiscalía General de la Nación informó que el cartel de los medicamentos de la muerte se realizó con ayuda de médicos y funcionarios del INVIMA, quien gestionaba la importación de legalización de medicamentos oncológicos que eran adquiridos en el mercado negro. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red señalada de adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales que no están disponibles en el país y son utilizados para tratar enfermedades de alto costo o las denominadas raras o huérfanas. De esta manera, los comercializaba a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. Según un informe preliminar del CTI de la Fiscalía, estas medicinas mataban a los pacientes. Al ser falsas, no trataban la enfermedad de estas personas, solo las empeoraba. Además, determinaron en la investigación que esta red operaba en Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. Estas medicinas los conseguían a través de importaciones de proveedores en Estados Unidos, India, China, los cuales resultaban ser falsificados. Cabe mencionar que el pasado 5 de julio del año 2023, las autoridades realizaron 17 operativos de allanamiento y se incautaron cerca de 800 kilos de medicamentos de alto costo para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo cáncer, diabetes, retrovirales, hipertensión arterial, artritis, asimismo de uso institucional que eran alterados. El valor comercial aproximado de lo incautado es de 400 millones de pesos. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina